Cadena 30, la televisión más abierta. El accidente con este tigre, el hotel donde se registró la agresión, continúa exhibiendo varios animales. Este es el Hotel Bel Air Collection de la Riviera Maya. En su interior existe una gran diversidad de animales exóticos y silvestres de varias partes del mundo. Aquí, un menor de cuatro años de origen italiano, nunca se imaginó que el tigre le arrancaría su dedo de una mordida. Esta situación ha causado incertidumbre y molestia entre los visitantes. Yo pienso que esos animales, en primer lugar, no deberían estar en cautiverio, deberían estar en su hábitat natural. Y en segundo lugar, hay que tener cuidado. El caso ha puesto al descubierto una serie de irregularidades, pues no todos los animales que se encuentran en el hotel están en las condiciones adecuadas. En una jaula de 100 metros cuadrados conviven canguros, emus, venados con pecaríes, entre otras especies. Debería estar todo regulado por el gobierno, debía inspeccionar, pero sabemos que aquí hay muchas cosas que están por debajo del agua y eso está bastante mal. Lo que es un hecho es que Nazareno Antoni Francesco ya no podrá recuperar el dedo que le arrancó el tigre de Bengala. La verdad está mal, porque... ¿Cómo... O sea, ¿cómo pasaría eso si no hay seguridad? Se supone que debe haber seguridad, ¿no? Pues no, está mal. Anuar Sánchez Ortega, representante del hotel, dijo que serían responsables de los gastos médicos. Sin embargo, debido a una denuncia interpuesta por Antonio Salerno, padre del menor, los supuestos pagos fueron suspendidos. El expediente quedó asentado en el Ministerio Público del Fuero Común Unidad 5 de la Mesa Turística. Nos dimos a la tarea de buscar a la familia Salerno para ver las condiciones de salud en las que se encuentra el menor de cuatro años. Pero sin embargo, las autoridades del gobierno de Quintana Roo, ni siquiera el cónsul de Italia en Playa del Carmen, nos hablan al respecto. Este último nos pidió que enviáramos algún correo electrónico para solicitar la entrevista. Situación que no ocurrió. Hasta el momento, el hotel Bell Air Collection se encuentra en sus actividades normales y los tigres de bengala continúan en exhibición. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.